Y tu beat production No sé lo que te vaya a pasar Si mañana yo me llego a morir No sé qué voy a hacer de ti Me pregunto si tú vas a sufrir Tal vez tú te encuentras bien Y rápido te olvides de mí O nunca lo puedes superar Y por eso tú vayas a sufrir Má, má, si mañana yo me llego a morir Yo no quiero que tú llores por mí Yo quiero que tú seas feliz Má, má, si mañana yo me llego a morir No quiero que tú llores por mí Yo quiero que tú seas feliz Madre, escúchame esta vez, por favor Sé que he sido un cobarde Por eso pido perdón Te he fallado demasiado Lo acepto con razón Oye, he venido a disculparme A través de esta canción Perdóname por toda mi altanería Porque desde muy pequeño Te hice daño, madre mía Cada vez que tú me hablabas A veces no lo entendía Pensaba que fastidiaba Y otra vez molestaría Yo sé que fallé Que cometí muchos errores Te causaba mil molestias Te causaba mil dolores No escuchaba tus consejos No te amaba con valores De todo eso me arrepiento Y te pido que me perdones Jessica, gracias por ser mi mamita El amor que por mí sientes Yo también lo siento ahorita Ya no quiero verte lágrimas Quiero verte risita Ya yo le doy las gracias Por ser tú mi madrecita Má, má, si mañana yo me llego a morir Yo no quiero que tú llores por mí Yo quiero que tú seas feliz Má, má, si mañana yo me llego a morir No quiero que tú llores por mí Yo quiero que tú seas feliz Esta canción va dedicada Para aquella mujer Aquella mujer que es un sacrificio tan grande Aquella mujer que es la vida por mí Mi madre Eres todo lo que tengo en este mundo Por eso a Dios le doy las gracias Porque eres lo único que tengo Gracias, mamá Israel Lescano Dímelo Jader Secret Music Brian El gerente Chris Music El Kevin Má, 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 mañana yo me llego a morir Yo no quiero que tú llores por mí Yo quiero que tú seas feliz Má, má, mañana yo me llego a morir No quiero que tú llores por mí Yo quiero que tú seas feliz Dímelo Jader No quiero que tú me llego a Does